¿Cómo estás? Muy bien. Estamos platicando con el secretario de gobierno, Jorge Jiménez. ¿Cómo estás, Jorge? Muy contentos de estar aquí, dirigirme al auditorio y agradecerles siempre el espacio. Oye, es una posición muy importante la que estás ocupando. Es prácticamente el brazo derecho de la gobernadora, en este caso de Livia Deniz. Ese compromiso que estás adquiriendo, ¿cómo lo recibes? Bueno, con alta responsabilidad, con mucho orgullo, pero primero decirte que todos los espacios son importantes. Yo creo que el gabinete, cada quien juega un rol y todos, cada quien tiene una pieza importante y que, bueno, todos estamos obligados a dar el máximo. Lo escuchábamos hace unos minutos, lo decía la gobernadora, la primera mujer gobernadora de Guanajuato. Necesito una administración de puertas abiertas, de trato humano y trato digno a los ciudadanos. Desde la Secretaría de Gobernación, ¿qué estarás impulsando tú de manera muy puntual, muy particular? Bueno, me toca a mí coordinar el eje en materia de seguridad. Y una parte importante es también el diálogo con las distintas fuerzas políticas. Se van a tener que hacer algunas reformas, se va a tener que trabajar de manera coordinada con los distintos municipios. Lo dijo la gobernadora, no va a haber distingo de colores, va a ser una administración donde se va a trabajar por todos los ciudadanos sin distingo de color. Hoy lo dijo, incluso en su toma de protesta, lo dijo muy claramente, a un lado los colores, vamos a trabajar por los guanapatenses. ¿En este momento ya ha habido acercamientos con las fuerzas políticas? Con todas las fuerzas políticas nos hemos acercado. Hoy lo vimos en el Congreso, la verdad, sí hubo un tema de expresión, pero fue una expresión respetuosa. Yo agradezco a las distintas fuerzas políticas porque se logró llevar una toma de protesta con respeto. Oye, y también otro tema importante son el tema de los migrantes, el tema también de la reforma judicial, todo esto que ha estado moviendo el clima a nivel nacional. ¿Qué impacto va a tener en el estado de Guanajuato y cómo se está preparando desde la Secretaría de Gobernación? Bueno, primero decirle que en el tema de migrantes es un tema que se va a seguir apoyando y se va a ampliar los apoyos. La gobernadora va a retomar estos programas de obra que se hacían, que antes era el 3x1 y ahora va a ser el 2x1, pero vamos a tener temas de telemedicina, vamos a las casas Guanajuato a reforzar las ferias de servicios. Vamos a estar muy cercanos y sobre todo que los migrantes tengan un gobierno que los escuche y los atienda. Vamos a trabajar y dar resultados en eso. Y en la parte, pues esta parte de la reforma judicial, digo, ya es un hecho, ¿cómo se estará blindando esta parte del estado de Guanajuato? Digo, ya será un hecho, pero ¿de qué manera poder tener esa certeza hacia las empresas que están aquí en nuestro estado? Bueno, primero decir que al ser una reforma a la Constitución, pues tenemos que atender lo que mandata la Constitución Federal. Y bueno, todavía faltan las leyes secundarias, pero bueno, no hay mucho que pueda hacer Guanajuato. Es importante señalarle al auditorio y lo importante ahorita, bueno, pues es ver cómo vienen estas leyes secundarias. La realidad es que el poder judicial, pues es básico y es un pilar del estado de derecho en el tema de seguridad. Y bueno, lo que nos corresponde a nosotros desde Guanajuato es fortalecer el poder judicial, que se siga llevando la carrera judicial en la manera que se pueda y apoyar a nuestros jueces y magistrados. Correcto, secretario. El mensaje para los guanajuatenses. Bueno, decirles que siéntanse orgullosos. Tenemos una gobernadora, por primera vez mujer, una gobernadora que va a estar trabajando por todas ustedes, donde la tarjeta rosa va a ser una realidad y donde vamos a estar trabajando de manera cercana en este nuevo comienzo. Jorge Jiménez, secretario de Gobierno del estado de Guanajuato, muchísimas gracias. Para servirles. Gracias. Gracias.